Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Arranco con el nombramiento de la selección de baseball que viene a la serie del Caribe en el estadio de los Marlins en el mes de febrero. Un torneo difícil, es la primera vez que Nicaragua es invitada en 66 años. Tuvieron que pagar, sí, mate, 200 mil dólares. Además, comprometerse a traer extranjeros y olvidarse de la loca idea de tener al campeón del Pomares reforzado. Eso no iba con la naturaleza de la serie del Caribe que está diseñada para que compitan los campeones de todas las ligas profesionales de Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México y Nicaragua tenía que venir con extranjeros, tenía que venir con lo mejor de la liga profesional y ese fue el compromiso adquirido borrándose de la idea a la FENIVA porque ellos creyeron que era un proyecto de gobierno. Bueno, sigue siendo un proyecto de la dictadura, sin duda. Entonces, estamos hablando de que allá en Nicaragua ponen la plata, pero aquí pusieron las condiciones para que Nicaragua finalmente participara. Vienen siete extranjeros, saldrán de todos los mejores que están en la liga profesional. Hay unos cuantos que han dado tremendo resultado y están acaparando los lideratos. Pues bien, el manager designado es Marlin Benar, que ya tiene experiencia dirigiendo al equipo nicaragüense. La más grande, sin duda, la experiencia fue en el 2016 cuando fue el timonel del escuadra nacional en el preclásico celebrado en Mexicali, en donde Nicaragua llega hasta la final, pero fuimos derrotados por los mexicanos que fueron los que clasificaron al siguiente clásico. Pues bien, después estuvo ahí en Panamá, pero renunció antes de la participación de Nicaragua en el preclásico el año pasado, que le dio el boleto a los pinoleros para venir al clásico este año. Argumentó Marvin Benar, que su esposa estaba enferma y tenía que atenderla. Por lo tanto, esos asuntos familiares los priorizó y se olvidó de la selección nacional. Marvin es un buen mentor, es alguien que correctamente está designado, conoce, tiene por supuesto el dominio, se lleva bien con los peloteros, aunque si nos vamos a quien conoce más a los jugadores, creemos que los que dirigen la pelota profesional allá, porque Marvin vive en Estados Unidos, pero es un hombre que atiende mucho de pelota, es un hombre que además es licenciado en educación física en Estados Unidos y jugó por mucho tiempo en el béisbol de grandes ligas, eso le da un conocimiento bárbaro y sin duda tiene estrategia para llegarle a los jugadores. Creemos que es acertado el nombramiento de Benar, hacen planes con invitar a Juan Carlos Ramírez, el ex grandes ligas que anda lanzando allá por México y también hacerle la invitación a Osman Gutiérrez que está lanzando en la pelota profesional de Venezuela y contar con siete extranjeros, además de pedir permiso para los nicaragüenses que están en el sistema de sucursales de ligas menores. Hay varios, muchos de ellos están jugando en la liga profesional y se piensa que podrían estar con el equipo el próximo año. Torneo difícil, los dominicanos, Puerto Rico, Venezuela, México, son los equipos a derrotar, tienen profesionales poderosos, una liga fuerte, está Panamá y Curaçao, Nicaragua tiene garantizados seis partidos y veremos si pasa el bache de la primera ronda. Extranjeros que podrían venir con la selección, que están dando gran resultado en la pelota profesional nicaragüense, son Willy García, Yosmel Pinto, está también Luis Ramírez y Rudy Silva, entre otros peloteros que se están destacando aquí, así que serán siete los foráneos que vendrán con el equipo nacional. En el fútbol internacional, la mala noticia la tienen desde Brasil, que ha dado a conocer que Neymar, su gran figura futbolera, no estará el próximo año en la Copa América, que se va a celebrar en Estados Unidos entre los meses de junio y julio. Lamentablemente, una grave lesión de rodilla izquierda en el mes de octubre, no le da chance de recuperarse, por eso Neymar estará fuera. Este jugador de 31 años se rompió, tuvo una rotura de ligamento cruzado y los meniscos de la rodilla izquierda, y el tiempo que le queda, pues no le va a permitir recuperarse, está fuera de circulación y no estará con Brasil en este torneo que se avecina el próximo año, la Copa América, en donde Brasil trata otra vez de retar al conjunto de Argentina en que se llevó la última copa. En el fútbol nacional, ya se conocen las fechas que tendrá el conjunto del Real Estelí como rival enfrentándose a las Águilas de la América, el poderoso y conocido equipo mexicano. Ya se dieron a conocer ayer las dos fechas, un partido de ida que se va a celebrar en el estadio de Estelí el día 6 de febrero y el 14 de febrero, el día de los enamorados, será en México el partido, pero no en el estadio Azteca, sino que será en el estadio Ciudad de Deportes, en vista de que el estadio Azteca, que es inmenso, que es la principal casa de la selección de México, pero también en la casa de las Águilas de la América, está siendo remodelado, acondicionado, porque será una de las sedes que tendrá la Copa de Fútbol en el 2026, por lo tanto, está fuera de circulación, no está en uso y no será ahí el partido del Estelí contra el América, sino que se va para otro estadio que tiene, dicen que tiene una capacidad como para 30 mil aficionados. El estadio Azteca tiene casi de 90 mil la capacidad, pero bueno, es un estadio bastante grande también para un partido que no creemos que vaya a tener gran significado para los mexicanos. Vámonos al boxeo, mucha actividad este fin de semana, empezando con la presentación del ruso Dimitri Vivol, que se va a medir a Lyndon Artur. Vivol es favorito, es un hombre que tiene un invicto de 21 victorias sin derrotas, con 11 knockouts, derrotó a Saúl El Canelo Álvarez cuando este, el mexicano, subió a su categoría, es el número 5 en la lista de los mejores libra por libra del mundo, por lo tanto, se cree que no tendrá mayores dificultades ante Artur. Dimitri Vivol está con la mirada puesta en su compatriota Artur Betterview, que estará peleando en el mes de enero. Este boxeador tiene tres de los cinturones de la categoría donde reina Vivol, que tiene uno, pero se considera que Vivol podría parecer como favorito si se da la pelea ante Betterview. Esta pelea, pues, la está esperando el mundo del boxeo. También este otro pugilista aparece entre los 10 mejores libra por libra. Betterview se va a medir a Callum Smith. Esta es una de las peleas más importantes. Se trata de dos mastodontes, dos que están en una categoría bastante alta. Y bueno, ahí estará el enfrentamiento si es que acaso se da. Este fin de semana estará peleando el ex campeón del mundo Anthony Joshua ante Otto Wallin. En cambio, de Antle Wilder, otro ex campeón, se va a medir a Joseph Parker. Así es que la actividad del boxeo de los pesos completos también se hará este fin de semana. En el mundo del boxeo, mucha actividad cerrando fuerte el año. Este fin de semana tuvimos un cubano que se está destacando como Morrell y también Van Rodríguez, que impresionó con su boxeo. Ya se le cataloga como una de las futuras estrellas, empezando desde las 112 libras. Un hombre que ya tiene seis años de experiencia, pero bueno, está consiguiendo un reconocimiento enorme. Van Rodríguez, incluso se habla de una pelea de él contra el Gallito Estrada. Veremos si se da en 115 libras, tendría que subir de categoría. Y en la Liga Profesional Nicaragüense, mañana escogencia de refuerzos. Los peloteros del Boer van a ser distribuidos entre los cuatro equipos que han clasificado al Raúl Roaming, que son el conjunto del Rivas, el León, los Tigres del Chinandega y el tren del Norte de Estelí. Mañana esta actividad se va a realizar en el Estadio de Managua. Hoy los partidos Gigantes León contra los Gigantes, contra los Leones. En cambio, el Norte contra los Tigres. Los dos partidos para cumplir con el calendario y definir las posiciones. Quién es uno, dos, tres y cuatro para así, en ese mismo orden, la escogencia de refuerzos el día de mañana. Veremos una idea diferente. Va a ser después de que estos peloteros sean repartidos. Quién tiene más posibilidad de llegar al título en la Liga Profesional. De momento, el último campeón está fuera. El Boer ni siquiera pasó de la primera ronda. Un discreto trabajo el que hizo a lo largo de la Liga Profesional en esta etapa regular. Así le pongo punto final a las noticias deportivas. Mil gracias. Denle like, coméntenlo y compartan este programa a través de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Muchas gracias. Gracias.